Bien parada, enorme anticipación La pelota que queda en la defensa Se están enfrentando por la pelota Pásala, brother Esa pelota que se va, lateral Frenchy Mueves Núñez Sabalala Carnal, pase la brodereta No, no, bueno, vamos perdiendome Ahí tiene que pasar Cambio en la posesión del balón Armando Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Miráis Le pegó El balón que pasa muy cerca Le voy a decir una antigua Pasó Roseto Una gran lástima para él y también para el equipo La pelota que abandona y saca de mano Mube Castillo Ya voy a decir una Tengo una Esa tendría que mantener la pelota Pero son espérate Vale y sigue Ketat, va el disparo esa pelota al rebote y la defensa quizá por acá encuentre la oportunidad con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás voy a poner a este ahí lo puse de de MSO a este matol no puse delantero yo va a jugar para el costado viene el puse de la pelota de la el auto Colombia triunfla hace bien para despejar peligro ahí está y le va a pegar hasta parece fácil con un arquero así matol bajé un poco a tres de nosotros para que usted reciba está ya pegado con nosotros para no se nos bolas ahí los tres la jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrado es el que mejor técnica tiene en la actualidad arranca nuevamente el partido uno a cero y la pelota que sale disparada hasta que recibe apoyo ese centro al área va a generar una oportunidad puede ser el torneo de la igualdad mucha madre buena buena y está todo parejito pase a golazo marito le ha pegado de primera si decimos que la definición ha sido buena el pase ha sido espectacular si Fernando está claro que tienen que festejar a los jugadores como el técnico porque esto durante la semana el asunto que levanta la bandera fuera de juego y cuando vayamos así que la traiga de matolo de las bandas no se junte conmigo usted quede en su lado para que ellos tengan la oportunidad de pasárselo a usted o a mi porque si nos juntamos no van a tener opción no van a tener opción no va a tiernos Es momento de arrancar el segundo tiempo que era el Amsterdam Arena. Ahora ya llegó el momento de re-tourcer. La pelona se va... Ay, nada mal. Nada, va afuera, pues tiene que esperarse. Y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Está en caliente que entro. No, 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 no. ¡Oye! ¡Bien sacada la tarjeta! Ahí va, una, dos No suban todos, no suban todos, están muchos ahí en el área No necesitan hacer caso, chavos, porque nos están agarrando un puro contra-ataque y toda la defensa arriba Rodríguez Cindy, ¿quién se fue al lugar? Me mató a la puse Vamos, vamos, está bien, está bien ¿Cuál falta? Hijo de puta, no me dejó pasarle Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones No, se le quise pasar al ano, es que no me dejó pasarle el güey ese Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota Vaya parejito que estaba en todo, eh Gutiérrez Pelota para el arquero Con esta parada mantiene viva la competencia No sé Pelota Quizá por acá encuentre la oportunidad Lo que hizo no es cualquier cosa Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el varón Willis A jugar el fútbol con las manos Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy Sánchez Pierde la pelota con el rival ¿Qué? El árbitro marca la falta Hará algo más Llega el árbitro y va a sacar la tarjeta amarilla No le quedan muchos minutos en la cancha para mí No le quedan muchos minutos en la cancha para mí Viva amarilla Jajajajaja Acabarla de chingar Buena, buena José Se le está prestando el balón que cambia de dueño Le pega un gol Le pega un gol Le pega un gol Es el gol que los pone en ventaja Es que ni ellos se los cae el mano este gol los está poniendo en ventaja Nunca hay que pensar que los pequeños no le pueden caer más Ya está Gutiérrez La chimbomba que cambia de dueño Pucha madre La pelota que abandona y saca de mano Re ¡Qué veras me iban puente! ¡Qué veras me iban puente! Un balón A ver si exprimen al máximo este córner Sin problemas para el tiro Todas las piernas Cuatro arriba y ninguno baja Bro, mira el juego por el Facebook Ahí lo puse No chavos, no se sorben No, ahí estaba, se movió